Muchísimas gracias, Humberto. Nuestro saludo reiterado para ustedes en estudio para toda la teleaudiencia del país. Por supuesto que estamos aquí en la Comisión Electoral Nacional y con su presidenta, Alina Balseiro, para emitir y dar a conocer el primer parte de esta jornada memorable del 24 de febrero. Muy buenos días, presidenta. Buenos días. Ya hay resultados. Los colegios abrieron, por supuesto, a las 7 de esta mañana. Se ha procesado, ha llegado a la Comisión Electoral Nacional, que por supuesto tiene un flujo de información muy grande, los principales resultados. ¿Puede decírnoslo, verdad? Bueno, la jornada electoral comenzó y nosotros creemos que ha sido una jornada como estaba organizada, como estaba previsto, como nuestras autoridades electorales realmente nos han demostrado toda la preparación, organización que hemos tenido. Ya todos los colegios del país están abiertos, funcionando, hay ambiente electoral. Alegría. Está la población fluyendo sin ningún tipo de dificultad. Nosotros creemos que, bueno, ya en los sucesivos partes se va a conocer, pero creemos que realmente este ejercicio electoral que va a desarrollar nuestro pueblo, acompañada de todas nuestras autoridades electorales, va a fluir en todo el día, hasta las 6 de la tarde, que es el horario de cierre de los colegios, satisfactoriamente. Y va a ser una jornada de votación como creo que se merece nuestra ratificación, la ratificación de nuestra Constitución. Yo debo informarle porque nos parece que es importante que tenemos el parte básico, lo vamos a informar a todo nuestro pueblo, que fue entregado y que comenzamos esta jornada con el mismo, de 8.669.714 electores que están convocados a las urnas, que están en nuestro padrón electoral, y podemos reafirmar categóricamente que los 24.297 colegios del país se encuentran funcionando. Con total transparencia, la Comisión Electoral Nacional, como tiene acostumbrado nuestro pueblo, tenemos que señalar que tuvimos un retardo en tres colegios del país por una situación muy puntual de la llegada tardía de un pionerito, de algo muy puntual, pero que inmediatamente se adoptaron las medidas y, bueno, está fluyendo toda la votación sin contratiempo y va a ser así en todo el día. También tenemos conocimiento de que independientemente de los colegios, que de manera ordinaria en cada una de las más de 12.000 circunscripciones... Así mismo. ¿Funcionan? ¿Hay colegios especiales? Sí. Nosotros, yo creo que en esta etapa, en esta votación, igual que en la segunda etapa, las elecciones generales, se tiene la posibilidad realmente de la inscripción excepcional. Es decir, estos colegios especiales están concebidos en lugares donde hay afluencia de la población, dígase terminares, aeropuertos, hospitales, teniendo en cuenta este elemento tan importante y facilitarle a todos los electores, a toda la población, ese derecho al voto que es voluntario, directo, secreto, pues se han habilitado 198 colegios especiales en todo el país. Y, bueno, ayer, casualmente, después de la jornada de la prueba dinámica, teniendo en cuenta que no es el tradicional y que se han abierto en unos o en otros lugares, toda la comisión electoral nacional que está distribuida en todo el país, pues, bueno, pues, acompañada de sus comisiones municipales, ajustaron, los revisaron y la información que ha llegado a la comisión electoral en este primer parte electoral, podemos decir que sin ningún tipo de dificultad, todos están funcionando, fluyendo la información y estarán allí abiertos hasta que realmente haya electores que en un momento determinado puedan ejercer su derecho al voto. Por supuesto, hasta las 6 de la tarde, todos, pero excepcionalmente algunos, se puede tomar alguna decisión si ya todos los electores de ese colegio que estaban previstos, bueno, ya transcurrieron, pasaron por allí y no hay necesidad tampoco de tenerlo abierto sin necesidad alguna. Claro, Presidenta, ¿cuántas personas a lo largo y ancho del país participan activamente en esta jornada de votación? Nosotros ayer dimos el listo del país, incluso lo dimos ayer precisando y ultimando todos los detalles, más de 400 mil personas. Somos alrededor de 200 mil autoridades electorales, pero a nosotros se nos suma realmente una fuerza muy importante, que son los colaboradores, que son los supervisores, que son los pioneros, que están alrededor de 200 mil pioneros que nos están acompañando. Hemos previsto 8 pioneros por colegio. Es decir que ciertamente está inmerso, siempre he dicho que es un suceso de pueblo, está inmerso una gran cantidad de este pueblo, de estos electores, vinculados a esta actividad electoral. ¿Quiénes son las mesas? ¿Quiénes son nuestras incuscripciones? Son los electores del barrio que tradicionalmente han desarrollado esta actividad, es el pueblo embestido en autoridad electoral que se ha capacitado y está haciendo su ejercicio democrático, el papel que le corresponde, y que bueno, estamos muy satisfechos porque hay lucidez, realmente se han cumplido todos los requisitos que se exigen para ejercer el derecho al voto. Nuestros colegios a las 7 de la mañana enseñaron su urna, transparentando el proceso, le pusieron su pegatina, todos vieron que la urna estaba sellada, abierta primero, vacía, sellada posteriormente, y así están transcurriendo hasta las 6 de la tarde, que culmina con el gran escrutinio, como yo le digo, con el escrutinio, donde también puede participar todo el pueblo y realmente se puede hacer el escrutinio delante de todo, que es únicamente facultad de la mesa para realmente dar los resultados de ese colegio que después se consolidará a nivel nacional. Muchísimas gracias, Presidenta. Por supuesto que nosotros permaneceramos acá, en otros contactos, el sistema informativo de la televisión cubana y esta transmisión especial, lo mismo usted que otras autoridades electorales, pues por supuesto están prestos a brindarnos información a nuestro pueblo de cuánto acontece, ¿verdad? Ciertamente la Comisión Electoral Nacional participará con ustedes y dando los resultados de cada parte electoral. Por ahora, muchísimas gracias, reiteradas, y nosotros retornamos la señal a los estudios centrales para continuar en esta transmisión especial. Mileni, regresamos contigo. Es oficial, con total normalidad, a las 7 de la mañana abrieron los colegios electorales en Cuba, información desde la Comisión Electoral por parte de su presidenta, Alina Balseiro. Mileni Torres allí se va a mantener. Estamos en redes sociales.